Estamos en el barrio más moderno y claro de Buenos Aires. Bienvenidos a Puerto Madero. Gracias por ver el video. Puerto Madero es una zona antiguamente ganada al Río de la Plata para proporcionar un lugar portuario a la ciudad, pero a pesar de los años, los barcos se hicieron tan y tan grandes lugares que ya no entraban en el sitio, quedándonos en abandono y en el olvido. Y finalmente, en 1992, se creó el proyecto Nuevo Puerto Madero, creándose una zona financiera de grandes edificios y bares de alto nivel, en lo que eran los antiguos bodegones de ladrillo a la vista. Hoy en día, es un icono de la ciudad y de gran atractivo turístico. Hoy en día, es un icono de la ciudad y de gran atractivo turístico. Los nombres de sus calles rinden homenaje a grandes mujeres de la historia argentina, tal es así como lo es el Puente de la Mujer, que es el emblema de este lugar y representa a una pareja bailando tango, donde el mástil simboliza al hombre y la silueta curva del puente la mujer. Mujer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin dudas es un paseo para desenchufarse de lo cotidiano, ideal para un fin de semana por sus grandes contrastes y sus hermosas vistas. Y ese fue el paseo a Puerto Madero. Espero que te haya gustado tanto como a mi. Y recorda, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, comenta y pon un like. Hasta la próxima.